En una tormenta viajan unos extraterrestres que bajarán en rayos a ocupar unas máquinas enterradas en la profundidad de la tierra. Salen a la superficie a causar caos y destrucción, arrasando con la humanidad. En medio de ese caos, un hombre tratará de llevar a sus hijos a un lugar seguro. Ahora la pregunta es si hay un lugar en la tierra donde estén a salvo. Hola que tal amigos y amigas cinéfilos, bienvenidos a su canal Cine Conexión. En esta ocasión hablaremos de la película La Guerra de los Mundos. La historia comienza en un muelle en un día normal con nuestro protagonista, Ray Ferrier, que su trabajo es descargar contenedores que llegan en barcos. Sale de su trabajo y llega a su casa. Ahí lo espera su exesposa Mary Ann y sus hijos Robbie y Rachel, que van a pasar unos días con él. Hay ciertas fricciones entre él y su hijo, ya que no lo saluda al llegar. Después de instalarlos se marcha Mary Ann y se queda Ray con sus hijos. Está viendo Robbie la televisión en la cual están dando una noticia que en Ucrania se quedaron sin luz debido a unas tormentas eléctricas. Llega Ray y le apaga la televisión y le pide ir a lanzar la pelota al patio. Pero están haciendo eso, se hacen de palabras intensificando su distanciamiento al grado que Ray insulta a Robbie y al lanzar la pelota se quita y quiebra un vidrio. Ray se va a dormir y le pide a Rachel que encargue comida. Al despertar se pregunta por Robbie y ella le dice que salió, que se llevó su auto. Ray se enoja y sale a buscarlo, pero en la calle está mucha gente viendo el cielo ya que una nube muy rara se está acercando. Corre a la parte de atrás de su casa para verla mejor, hay mucho viento, de repente el viento para y comienzan a caer rayos. Entran apresurados a la casa y cae un rayo justo atrás de su casa. Rachel tiene miedo, pero Ray le dice que tranquila, que un rayo nunca cae en el mismo lugar y en eso vuelve a caer atrás de su casa. Se meten abajo de la mesa, Ray se da cuenta de algo muy raro, caen rayos pero no hay truenos. Así como comenzó, paró y salen de donde estaban, pero se ha ido la luz eléctrica, no hay señal de celular y le pide a Ray que se quede mientras él va a buscar a Robbie. Si te está gustando el video te pido que te suscribas al canal y active la campanita, no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante a crecer en YouTube. Continuamos. Ray sale a la calle y todos los autos dejaron de funcionar. Va llegando Robbie que le dice que su auto se detuvo a unas cuadras de ahí. Ray le pide que entre a la casa con su hermana mientras él va a investigar. Al pasar junto a un taller mecánico le dice a su amigo que podría reparar el auto cambiándole el selenoide y continúa su camino hasta donde está yendo la gente. Llega donde está reunida la multitud. Un oficial dice que todo es muy raro, ya que todos los rayos caían en un mismo lugar, todos, y el piso está fracturado. De pronto se empieza a mover el piso y a fracturar más. Todos se alejan del lugar pero por el movimiento es mucho destrozo, el que se está dando. Donde caían los rayos es una intersección de calles y se abre un enorme hueco en el cual cae una camioneta y sale disparada por los aires. Del hueco sale una enorme máquina, emite un sonido que aturde a todos y de repente comienza a atacar a las personas con unos rayos que los desintegran al instante. Todos corren desesperados por su vida. Ray llega a su casa en shock, pasa y sus hijos le preguntan que qué pasó. Está todo cubierto con polvo de la gente desintegrada. Rachel lo intenta tocar y él se espanta. Va al baño, se sacude y lava la cara y al salir les dice que se van, que tomen provisiones. Sube a su habitación y agarra un arma. Caminan hasta donde está el mecánico y suben a la camioneta que estaba reparando. Su amigo le dice que tenía razón, que era el selenoide, pero al verlos arriba les pide que bajen. Ray le dice que se suba si no quiere morir, pero al no hacer caso arranca la camioneta y ve por el retrovisor cómo lo alcanza uno de los rayos y lo desintegra. Al ir avanzando rápido atrás de ellos, la máquina está destruyendo todo a su paso. Llegan a una autopista, les dice Ray que de seguro tienen el único auto que funciona y no parará hasta que los ponga a salvo. Rachel tiene un ataque de claustrofobia y la tiene que calmar Robbie. Robbie le pide a su padre que le diga todo lo que está pasando. Después de contarle todo, Ray dice que eso estaba enterrado de hace mucho tiempo y seguramente los rayos la activaron. Llegan hasta la casa donde se supone que estaría Mary Ann y su pareja Tim, pero no hay nadie. Ahí todavía no pasa nada ya que hay luz eléctrica en la casa. Ray dice que seguramente están en Boston, en la casa de sus abuelos. Bajan a dormir en el sótano para estar un poco más seguros, pero en la madrugada llega la tormenta ahí. Así, asustados, corren al fondo del sótano a un pequeño cuarto logrando salvarse de toda la destrucción del lugar. A la mañana siguiente sale Ray para ver cómo está el lugar. Toda la casa está destruida, incluyendo el sótano. Hay un avión que cayó afuera y están dos personas buscando comida. Son de una televisora. Le dicen que en la madrugada el ejército atacó una de esas cosas, pero que no le pudieron hacer nada, ya que tiene un escudo protector que no se ve, pero las protege de cualquier ataque. Les dice Ray que si hay más de una de esas máquinas y le enseñan una grabación donde están atacando una ciudad y son muchas máquinas. Le enseña otra grabación donde está cayendo el rayo y en el rayo están bajando los extraterrestres que manejan las máquinas. A lo lejos se escuchan las máquinas, por lo que tienen que salir de ahí. Van en el camino no usando las autopistas, sino caminos secundarios o rurales para que no les quiten la camioneta. Rachel le pide a su papá que pare porque tiene que ir al baño, pero cuando se acerca a un río, ve cómo va flotando ropa. Es de la gente que las máquinas ha desintegrado. La agarra Ray para que no vea, pero cuando regresaban a la camioneta, iba pasando un convoy del ejército y Robbie se quiere ir con ellos. Quiere ir a pelear no importándole nada. Ray le dice que cuál es su plan y se hacen nuevamente de palabras. Le dice a Robbie que lo único que le importa es ir a Boston a dejarlos con su mamá para que no tenga que ocuparse de ellos y que siempre ha sido así. Rachel le reclama para que recapacite y no la deje. Por fin se suben a la camioneta a seguir con su camino, pero ya tarde le pide a Ray que maneje ya que está muy cansado. Ya es de noche y llegan a un pueblo donde va mucha gente caminando. Ray va dormido y le gritan para que despierte. Sin parar el vehículo, se cambian de lugar para seguir, pero la gente se amontona en la camioneta. Todos están desesperados y quieren el vehículo. Todo es un caos y chocan contra un poste. Los bajan y la gente los golpea. Ray tiene que sacar una pistola que llevaba y tira al aire para que la gente se aleje y así poder sacar a Rachel de la camioneta. Otro hombre le apunta, pero afortunadamente logra tomar a su hija y se meten a un restaurante. Después van con la multitud caminando y llegan hasta unas vías de tren. Aún hay electricidad por lo que no han llegado las máquinas. Se bajan las plumas ya que va a pasar el tren, pero al pasar va incendiándose. Todos van con rumbo a los ferries que los pasaran hasta el otro lado del río. Al llegar para subirse al barco van pasando unas aves, voltean y a lo lejos se ve como van llegando las máquinas. Y empieza a correr toda la gente. Y no es una, son tres máquinas las que aparecen y avanzan hasta donde está toda la gente. El capitán del barco al ver la estampida pide que suban la rampa y salgan de ahí. Logran subir Ray y sus hijos, pero la suerte no está con ellos. En el río se ve que llega otra máquina, sale de las profundidades y voltea el barco cayendo todos al agua. Muchos de los que estaban en el agua las máquinas los agarran y los aprisionan. Ray y sus hijos logran ponerse a salvo, pero ven a lo lejos como están acabando con todos. Corren por el campo y se ve como va cayendo la ropa de las personas que están desintegrando. Ya está amaneciendo y van caminando junto a mucha gente, pero Robbie sigue con la idea de atacar a los extraterrestres. A lo lejos se ve que hay un enfrentamiento y justo va llegando un convoy del ejército. Pasan aviones lanzando proyectiles y el ejército sube un cerro para ir a combatir. Sin hacer caso, Robbie corre atrás de ellos y Ray tiene que dejar a Rachel en un árbol para ir por su hijo. Lo agarra, pero él no quiere hacer caso. A lo lejos ve como una pareja se quiere llevar a su hija para ponerla a salvo. Ahora tiene que decidir entre su hijo o hija para no perderlos a los dos. Se va Robbie y se queda impotente, Ray perdiendo a su hijo. Los militares hablaban entre ellos diciendo que no les han hecho daño a las máquinas. Derrotan a los militares y las máquinas avanzan. Corre Ray y de repente sale un hombre que les grita que vayan con él. Es Harlan que les dice que tiene provisiones para varias semanas y que se pueden quedar con él. Harlan es un hombre trastornado, perdió a su familia y empieza a decir maldiciones. Y Ray le pide que no hable así, que ahí está su hija. Él le dice que ha visto la muerte de cerca, que trabajaba en una ambulancia y le dice que no hay que huir, que hay que pelear. Se asoman por una ventana y ven a las máquinas buscando y destruyendo las casas. Y Ray le cuestiona que por qué los llevó ahí. Y Harlan le dice que para ayudarlo a atacar a esas máquinas. Eso asusta a Ray ya que no tiene ninguna posibilidad y están ahí con ese hombre fuera de sus cabales. Están discutiendo cuando entra un tentáculo de la máquina para buscar personas. Se esconden pero Harlan quiere atacar el tentáculo con un hacha. Ray le suplica que no lo haga y se esconden atrás de un espejo. Logran evadirlo y se va pero inmediatamente después bajan los extraterrestres. Son unas criaturas que igual andan buscando personas. Harlan saca su escopeta y está a punto de disparar y para detenerlo Ray lo sujeta. Suena un sonido y se van las criaturas. Grita Harlan llamando a Ray porque afuera está una máquina sacrificando a personas. Y eso hace que pierda la razón y comienza a gritar. Trata de calmarlo y al hacerlo él lo golpea con una pala. Sabe que puede ser su perdición y venda a Rachel para que no vea y va a terminar con él. Es mucho arriesgarse por ese hombre. Están descansando cuando entra de nuevo el tentáculo y lo descubre. Rachel grita. Ray agarra un hacha y la empieza a golpear cortándole la cabeza. Pero Rachel sale corriendo. Ray va a buscarla pero no la encuentra. Se desespera y piensa lo peor. Pero en eso una de las máquinas lo trata de agarrar y él se sube a una camioneta. La agarra uno de los tentáculos y en eso oye gritar a Rachel que estaba en una pequeña colina. Se baja de la camioneta pero no la alcanza a agarrar ya que se la lleva la máquina. Corre Ray detrás de ella y había un vehículo militar que al buscar adentro con que llamar su atención encuentra un cinturón de granadas. Agarra una y se la lanza haciendo que se regrese. Lo agarra con el tentáculo y lo mete en la jaula que llevaba. Encuentra a Rachel pero está como en shock. Quiere ir a abrazarla pero en eso un tentáculo sale y se lleva a un hombre. Va con ella y sale de nuevo el tentáculo. Y cuando ve a Ray que va a agarrar a Rachel se pone en su camino y lo agarra a él de los pies. Pero se lleva el cinturón de granadas. Un soldado lo agarra de la mano para que no lo succione por completo. Y le pide a las demás personas que lo agarren y jalan a Ray de nuevo abajo. Logran sacarlo y escupe los seguros de las granadas. Explotan las granadas y destruyen la máquina que suelta las jaulas y logran liberarse. Por fin llegan a Boston y al fondo de un edificio está una de las máquinas destruidas sobre un edificio. Ray le pregunta a un militar que si ellos la destruyeron. A lo que dice que no, que sola cayó. Que empezó a hacer cosas raras y a caminar en círculos hasta que cayó. Los guían hasta un túnel y Ray se da cuenta que hay otra máquina que no tiene escudo. Y es porque hay aves arriba de la máquina. Le grita a un militar y le lanzan cohetes hasta destruirlo. Y hacen que se desplome. De él sale un extraterrestre que pierde la vida al instante. Llegan hasta la casa de la abuela de Rachel y sale su madre a abrazarla. Y afortunadamente ahí está Robbie que corre a abrazar a su padre. Desde el momento que los invasores llegaron. Respiraron nuestro aire. Comieron y bebieron. Estuvieron condenados. Fueron vencidos, destruidos, tras fracasar todas las armas y recursos del hombre. Por las criaturas más diminutas que Dios en su sabiduría puso sobre la tierra. Mil millones de muertes hicieron al hombre acreedor a su inmunidad. El derecho a sobrevivir a los infinitos organismos de este planeta. Y ese derecho es nuestro ante todo adversario. Pues el hombre no vive ni muere en vano. La guerra de los mundos ofrece una representación épica de una invasión extraterrestre. Basada en la famosa obra de H.G. Wells, la película presenta efectos visuales impresionantes y escenas de destrucción masiva, transportando a la audiencia a un enfrentamiento global entre la humanidad y seres alienígenas devastadores. La guerra de los mundos nos lleva a través de los ojos de un padre, interpretado por Tom Cruise. La película nos sumerge en la devastación y la lucha por la supervivencia en medio del caos alienígena. La narrativa se centra en las relaciones familiares y el instinto de protección en un contexto apocalíptico, agregando capas emocionales a la historia. La guerra de los mundos es dirigida por Steven Spielberg, maestro del cine de ciencia ficción. La película destaca por su habilidad para crear suspenso, emoción y un sentido de urgencia. Spielberg utiliza su destreza cinematográfica para mantener a la audiencia al borde de sus asientos, combinando momentos de acción intensa con momentos íntimos y conmovedores. Si te gustan las películas de ciencia ficción, que además tengan una historia tremenda y unos efectos visuales impresionantes, de seguro esta película es para ti. Esta película la podemos encontrar en Amazon Prime Video y Apple TV. Hasta aquí el video de hoy, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y comentarme aquí abajo de qué película o serie les gustaría que les hablara. Nos vemos en un próximo video. Adiós.